KONW Univision Noticias Noroeste empieza ahora. Bienvenidos a esta edición de KONW Noticias Locales. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2015. Vamos directo con la información. Hoy en Pasco, maestros votaron para saber si van a ir a huelga. La Unión de Maestros quiere 15 millones de dólares para un currículo actualizado de clases con menos estudiantes y para pagar a los maestros. La votación fue esta noche a las 6 p.m. Un hombre de Wapato está acusado de violar sexualmente a una mujer con una discapacidad. Documentos judiciales dicen que Ponciano Nieto violó a la joven de 21 años de edad, quien tiene la capacidad mental de una niña de tercer grado. La policía dice que la víctima estaba montando su bicicleta cerca de la casa de Ponciano de 54 años de edad, cuando él la metió adentro de su casa y la violó. Un hombre de Yakima enfrenta cargos federales después de que encontraron una bomba casera en frente de una casa hace un par de semanas. Investigadores dicen que Nicholas Ruff se estaba vengando de la mujer con la que tenía una relación romántica. Los equipos especializados apagaron la bomba antes de que causara daños. La bomba estaba en frente de un buzón de correo. Documentos dicen que Nicholas Ruff lo había puesto ahí. Recientemente la mujer lo dejó. El sospechoso fue a corte el martes. No dejaron entrar a las cámaras en la corte. Investigadores federales rastrearon partes de la bomba en las tiendas locales de electrónicos y ferreterías. Las tiendas ofrecieron video de vigilancia sobre el cliente que compró los productos. Eso dirigió a la policía a Ruff, que ahora enfrenta cargos federales por armas de fuego. Ruff puede enfrentar hasta 10 años en la cárcel y una multa de 10 mil dólares. Integrantes hondureños de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad continúan esperando una respuesta de la Casa Blanca. Ellos quieren exponer la triste realidad de la inmigración y sus causas. Se consideran víctimas del sueño americano. Y no es para menos. De sueño pasó a pesadilla. José Luis Hernández perdió sus manos y piernas en su intento de llegar a los Estados Unidos. Y hoy forma parte de un grupo de ocho inmigrantes mutilados por el tren conocido como La Bestia. Han hecho un viaje de cientos de kilómetros de la ciudad del progreso Lloro, Honduras, con un solo propósito, dar a conocer la amarga realidad de la inmigración. Donde no solo somos mutilados, hay muertos, desaparecidos, mujeres violadas en su intento por llegar a este país. Y pues hacemos un llamado al presidente Barack Obama que vea el sacrificio que hemos hecho para poder llegar a este país con el único propósito de hablar con él y que nos escuche y que escuche la verdadera víctima de ese sueño americano. Estados Unidos señala debe de presionar al gobierno de Honduras para que no les dé la espalda a las víctimas de la inmigración y que puedan invertir en fuentes de trabajo y evitar así que miles tomen la decisión de buscar otras oportunidades en el norte. Coñamos nosotros y por lo que estamos luchando es para que esa tierra prometida que buscamos en este país sea nuestro propio país sin necesidad de arriesgar nuestra vida para poder llegar a este país. Son migrantes en su propio país. Los gobiernos no los escuchan, aseguran, por lo que se han convertido en luchadores de los derechos de los inmigrantes y apoyan además una reforma migratoria. Nosotros lo hicimos para que él mire lo que sufre el inmigrante para estar en este país y que no lo echen así como que no vale nada pues. Y todo el maltrato que sufrimos en México para sufrir nuestros daños. Entonces para que el mundo se dé cuenta lo difícil que es pasar México, pero pasar México es como cruzar el camino de la muerte. En Honduras hay 700 personas mutiladas y se han reportado 3.000 desaparecidos y cerca de 300 han perdido la vida en México tratando de llegar a los Estados Unidos. Emilia Orellana, Univision. En su lista de qué hacer es antes de irse de vacaciones o de viaje es importante que incluya asegurar su vivienda. Victoria Acosta Rubio nos amplía y nos tiene recomendaciones. Cada 12 segundos una vivienda es blanco de ladrones y los meses de julio y agosto es cuando más se reporta este tipo de crimen según cifras del gobierno. Una gran razón es porque muchos están fuera de su ciudad, están de vacaciones aprovechando las últimas oportunidades antes de volver a la rutina de regreso a la escuela. En cada uno de estos crímenes en promedio, propietarios pierden más de 2.000 dólares en posesiones. Sin embargo, existen pequeñas acciones que puede tomar para protegerse. De las grandes cosas es que nunca anuncie su ausencia en las redes sociales. Básicamente sería anunciarle a toda su red de amigos, a la de los demás, que no va a estar en casa. Espere a que regrese de las vacaciones para publicar las fotos. Es importante que la vivienda no se vea que está abandonada. Durante su ausencia, mantenga el exterior iluminado. Continúe con servicios de jardín, pero detenga los servicios de entrega para que éstas no se acumulen. Otra recomendación es que si puede, deje un vehículo estacionado afuera de su vivienda para que aparente que no está sola porque hay alguien en casa. Con el mismo propósito, una buena idea es dejar algunas persianas y cortinas un poco abiertas. Asegúrese que todas las puertas y ventanas estén cerradas con candado, inclusive su garaje. También pudiera valer la pena invertir en un sistema de alarma. Algunos permiten hasta un monitoreo desde su teléfono celular o computadora. Hay seguros que ofrecen descuentos, pero si no está a su alcance, hay opciones. Ponga algunas lámparas en programadores automáticos, también su televisión y radio. Así cuando llegue la noche, pudiera parecer que alguien está en casa simplemente usando ese programador para prenderlo. Por último, nunca deje llaves de repuesto escondidas afuera. Y si tiene joyas valiosas, colocarlas en una caja de seguridad en el banco es altamente recomendado. Desde Houston, Victoria, a Costa Rubio, Noticias Texas, Primera Edición. Y nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Un bebé nació en el baño de su casa sin ayuda médica hace nueve días en Texas. Pero ante Texas, su nacimiento aún no existe. Liliana Soto con la historia. Fue en este baño donde Elda dio a luz de emergencia ante los ojos de su esposo y con la ayuda de una prima. Un milagro de vida que hoy se convierte en su peor pesadilla. No nos dieron el certificado en el hospital porque el niño pues como nació en la casa y nos dijeron que era por ley que no podían darnos el certificado de nacimiento para poder agarrar la acta y el seguro social. Elda y su bebé fueron trasladados en ambulancia al hospital más cercano. Pero ajena ante este tipo de nacimientos desconocía la larga lista de documentos que iba a necesitar. Una declaración de la patera, por ejemplo, también si hay una ambulancia, también el recibo de la ambulancia y luego cuando entraron en el hospital. Todo eso como pruebas de este niño se nació aquí en Texas. Los de la ambulancia me dieron papeles para que firmara cuando me llevaban en la ambulancia, pero a mí no se me quedó ningún recibo, nada de eso. Elda no estaba preparada para recibir a su bebé en el baño de su casa y nunca se imaginó el reto que esto significaría en la vida de su hijo. Pues nació alto de la sangre porque el niño tardó mucho para que le cortaran el ombligo. Su esperanza ahora es que pronto su hijo tenga nombre y apellido legalmente y aconseja. Pedir simplemente pruebas porque en dado caso, si uno no tiene esas pruebas, uno no puede agarrar seguro y lo del acta para los niños. Liliana Soto, Noticias Univisión 62. Según encuestas, durante este periodo de regreso a la escuela, los padres planean gastar más dinero en la tecnología que en cualquier otra cosa que van a necesitar para sus hijos. Victoria Costa Rubio nos tiene los detalles. Se estima que este año padres de familia en promedio gastarán más de 1,100 dólares por estudiante universitario para equiparlos adecuadamente en este regreso a clases. Y la tecnología está entre lo más necesario. Ya se está empezando a ver el movimiento de lo electrónico que va a ser necesario para la escuela como laptops, tabletas o otro tipo de artículos. De las dudas más comunes está si elegir una laptop o una tableta. Por eso es útil saber que se está prácticamente convirtiendo en norma que éstas sean dos en una. Eso quiere decir que ahora la gran mayoría de las computadoras portátiles pueden simplemente doblarse y convertirse en tabletas sin necesariamente ser más costosas. Para estudiantes Microsoft Office es básico pero también es altamente recomendado al nuevo programa Windows 10. Este permite funciones adicionales que pudieran serles de mucha utilidad además de ser gratuito. Permite a un estudiante que está buscando información en el internet limpiar toda la pantalla y solamente tener el artículo que está leyendo. Le da la opción también de marcar directamente en esa página como si estuviera marcando en una libreta. Los jóvenes que estudiarán fuera de casa pudieran encontrar muy prácticos los nuevos dispositivos que pueden convertir su televisión tradicional en una inteligente. Algunos no son mucho más grandes que una memoria USB y solo conectándolos incluye servicios como Netflix, YouTube, HB Go, Pandora, entre otros. Baterías portátiles también se recomiendan. Permiten recargar su teléfono o tabletas cuando están mucho tiempo fuera del dormitorio, no tienen la opción para recargar el dispositivo. Mínimo están ocho horas fuera de la casa por las clases o por algún otro tipo de cosas, más los que estudian y trabajan. Y por último, ante cualquier contingencia, gastar solo un poco más en adquirir planes y estuches de protección pudiese ahorrarle dinero a largo plazo. Desde Houston, Victoria, Acosta Rubio, Noticias Texas, Primera Edición. Y así concluye nuestra edición de KWNW Noticias Locales. Hasta la próxima.